Bien, esta es la pantalla de inicio. Al lado superior derecho se encuentran un ojito con un menú, los parámetros, en donde tú eliges la calidad o la altura de los ojos. En esta opción tú puedes elegir la velocidad. Más abajo tú eliges el modo de peatón o el modo de vuelo. Con el botón derecho del mouse, tú controla la mirada. Con las teclas S y D te desplazas hacia los lados. Con la letra W hacia adelante y la S hacia atrás. En el lado inferior se encuentran los accesos a distintas entradas del edificio. También puedes ocultar el menú. Para descargar solamente tienes que ingresar a mi sitio web. Tienes que llenar un pequeño formulario. Poner enviar y te entregará un link de descarga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.